La Dirección de la Casa de Ancianos, Sagrado Corazón de Jesús, denunció la paralización en que se encuentra la construcción de un nuevo asilo de anciano. Según el director Pedro Castillo Díaz, los trabajos fueron iniciados previos a las elecciones y tras el paso de la misma, fueron paralizados. Nos dieron esperanza de que iban a construir desde el año pasado. Fueron al terreno, le pasaron gredas. Dijeron que antes de enero iban a comenzar. Después, dijeron que en enero. Y eso se volvió nada. Después yo vi los ingenieros y me dijeron que sí, que eso estaba, que estaba aprobado. Y hasta ahora no hemos recibido ninguna otra información. Entraron las políticas y eso se olvidó todo. Entonces, estamos aquí en esta casa ajena, que la quieren. Los dueños están cada rato diciéndome que me entregue la casa. Yo no tengo para donde ir. NTN, Robinson Polanco.